Hola que tal Esta es 502 Gang Desde mi Estudio Les quería mostrar un nuevo plugin Ehm Acerca de Un plugin nuevo Que esta gratis Al parecer promete Bastante Yo lo empece a utilizar el dia de hoy Se trata del Silk Vocal Silk Vocal Live Bueno es el que estoy utilizando Pero se utiliza de esta manera O así luce mejor dicho Estoy utilizando Un preset Y lo estoy utilizando En este beat que estoy haciendo 5-0-2 ¡Suscríbete al canal! Bueno es así como lo empece a utilizar De hecho el dia de hoy lo bajé Domingo 26 me parece Es el weekend De Black Friday Entonces Waves Está regalando este Este plugin Por el momento No se No se cuanto tiempo Vaya a durar Pero Parece Parece que esta muy bueno Creo que Permete Ayudar En la mezcla Bastante Con lo que es la Las vocales Que es Bastante importante En el género En todos los géneros Se rapea O se canta Pero Aquí son los que Yo tengo Compré De hecho Unos cuantos Pero aquí está Vamos a ver Eh, eh, eh Está ¿Dónde está? No lo veo Joder No, no lo veo Debo estar por ahí Ok En el En los En los BS3 Creo que sí está Ahí está De hecho Tendría que estar Utilizando este Creo Que sería El Silk Vocal Mono O Silk Vocal Stereo Vamos a ver Así es como Así es como Luce O lucería La verdad Aquí tiene No sé Varios botones En sí No sé Qué Que han de ser Speed Tal vez Como una especie Si tiene un Makeup Como compresión Gate No sé La verdad No lo he visto Pero Está interesante La verdad Vamos a verificar Cómo suena Así sin ningún Proceso Yo a estas vocales Pues ya les puse Un proceso En sí Es como estoy Haciendo este Bit Bueno el video Está casi hecho Vamos a verificar Aquí Bueno Aquí tengo Este chain Que hice Y todo esto Pero quiero Quiero Según estaba leyendo Que Casi que uno Lo coloca Y así ya Empieza a trabajar Este plugin Entonces quiero Apagar Todos los demás Todos los procesos Que he hecho Los quiero apagar Vamos a ver Qué hace La verdad De que Ahorita Solo estoy Como grabando Este 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 coro Yo solo voy a dejar El ecualizador Porque si no quiero Que tenga Rombo Y nada De eso Bueno Y voy a dejar Este Este Es Miradero Toon Waves Ahí También estaba Verificando Algunos parámetros De como Como No estaba Pero Básicamente Solo Ecualizador Bueno Incluso aquí Tengo el ecualizador Porque según Dicen que Hace lo suyo Limpiando De una vez Vamos a ver Vamos a chequear Los presets Me gusta el bajo Está muy Creo que está Atenuando La parte Baja Creo Ya O está Trabajando En la parte Baja Ahí está Trabajando Honestamente Solo tiene El waves tune Este Vamos a chequear Esa De-esser El Watt2 Pro Justamente Es como Más Tiene Dinámica Bueno Está dividido Aquí Entre Low Mid Highs La verdad Mire que Ni siquiera He compilado Esto Solo Lo grabé Tiene todavía Cuarto Y cosas así Esta me ayudaría Llego mucho Mad Esta muy Mad Y Mi vocal Tal vez Ayudaría Esa Tirarle Just push it No sé Que Quería Esto Agar Dinámicas Como Sube El volumen Como Un compresor Más o Menos Como El Arbox Y Están me gustó Remove Muddy Muddyness Vamos a ver que hace este 10 highs A ver si lo duplico Control Así Esto lo quiero cambiar Vamos a cortar el dedo Está limpiando Creo que está limpiando los altos ahí Suena más suavecita Siento yo Ahí podríamos meterle un CLI Para que le agregue más poder Pero ya está más limpio No sé Pero creo que tiene buenos Aquí tiene más presets Tiene muchos presets Este plugin Porque Pueden ver ahí Así con los presets Uno puede ir viendo Male R&B Vamos a ver Lean up honk Honk Quiero escalar lo que quita harseness 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 Torrey Lanes, tiene un Torrey Lanes Eso me interesa Lo que se, necesitas que la vocal suene suave Y como con cierto brillo, suavecita Quiere muchos, muchas vocales de género subano tienen esa característica Me gusta Vamos a subirla ahí, pero Le subí un poquito más el volumen Me gusta de cierta manera Me gustó porque Como estábamos viendo, solo tengo el Silk Vocal Y el Waves Tunes De hecho, le bajé un poquito que tenía mucho T-Pain Effect Y está sucia, sí está sucia Bueno, como les digo, hoy grabé esta parte Porque, pues, hoy empecé a grabar de nuevo Había grabado otra versión, pero no me gustó Recibí mal feedback de que lo cantaba La parte como cantadita la hice mal Entonces, pues, no estoy cantando mucho porque en sí no puedo cantar Pero, creo que este plugin va a ayudar bastante en todo lo que es Tanto trabajo que se hace a veces Tanto trabajo que se hace a veces Escúchalo sucio, hey Hey Yeah Upfront Upfront male vocal Me gusta, me gusta Manda adelante la vocal Eso quiere decir Upfront Y la limpia de cierta manera Smooth fixer, save my lead male Esa está buena también Solo que no tiene mucha dinámica Eso se puede arreglar más después Pero suena, no sé, como que la limpia de cierta manera Que eso es lo que se busca Que la quede limpia Tony Macerati, al que tiene Bright Clean up nice Clean up nice vocal Bueno, esta vez hemos escrito un pequeño review Es gratis, entonces no hay mucho que No hay ni riesgo para nada La verdad es que Yo estaba viendo que Exactamente hoy y ayer Empezaron a subir videos Y Quise pues Darle la chance Vamos a ver como suena todo junto ahora Toma el aire aquí Más Eso no es como espaciosa Saben Entonces podrán ver la intención Que es lo que se busca Delen No sé por cuánto tiempo va a estar Esto gratis Va a morir por lo menos 29 dólares Delen O 30 y tantos dólares Prometen La verdad es que el trabajo de las vocales a veces es complejo Además uno los trabaja pues más lo domina Pero entre más tools uno tenga Y uno los pueda utilizar mejor Bueno, este ha sido mi primer video Y pues quiero empezar a grabar más videos De lo que sea De Ableton De producción Enseñarles ahí más de algo Que podamos aprender Y si alguien está pues En nivel principiante Y quiere utilizar Ableton Creo que les va a ayudar mucho Les va a ayudar mucho mi canal Lo estaré haciendo entre inglés y español Este pues me dediqué a hacerlo en español Porque La mayoría de Personas que dieron el review de esto Están en inglés Entonces Pues hay que ayudar a la comunidad hispana Bueno Si quieren comentar Con todos Espero sacar esta canción En algún momento En diciembre de este año Voy a sacar dos versiones Una house Y esta versión Que es como más Como Propical Como No reggaetón Pero Este como Afrobeat Algo así Como afrobeat Vamos a meterle Bueno Cuídense Bye Bye